Bienvenidos a nuestro día, el día de hoy nos encontramos en el Reserve Bar de Starbucks, así que si quieren conocer este lugar, acompáñenos. Seguramente ustedes ya conocían Starbucks y saben que Starbucks es una experiencia, pero en Reserve Bar la experiencia la llevan a otro nivel y les vamos a contar por qué. En esta cafetería ustedes pueden encontrar café artesanal y café específicamente hecho para este lugar. Por ejemplo, tienen un café de Oaxaca que está especialmente cosechado para esta tienda en específico. Pueden encontrar café de Brasil, café de Colombia, pero son ediciones limitadas, así que si quieren un café de altura, este es el lugar. Ellos consideran que este lugar es el tercer espacio. El primero es tu casa, el segundo es tu oficina o tu escuela y el tercero es aquí. Porque no solo es una cafetería, es un lugar donde vas a aprender más sobre el café y puedes venir aquí a relajarte y pasar una tarde súper tranquila. La primera tienda de este tipo que se abrió fue en Toronto, Canadá. Esta es la primera que se abre en México y se encuentra ubicada en la Plaza Arts en El Pedregal. Algo que nos está gustando muchísimo de este lugar es que todo tiene la esencia de México. Donde estoy sentada está hecho con materiales mexicanos, está hecho por artesanos mexicanos. Estas mesas también están hechas por mexicanos. Al fondo hay un mural muy, muy, muy bonito que está pintado por un mexicano. Lo que podemos ver en el mural es la cosecha del café, pero la cosecha como un ciclo. No solo como una explotación, sino que todo lo que sale de la tierra va a regresar a la tierra. Entonces es un concepto muy bonito. Todo lo que vean aquí está inspirado en la cultura mexicana. Pero aquí pueden encontrar bebidas que son especialmente diseñadas para esta tienda. Aquí ustedes pueden encontrar dos tipos de experiencia. Una es la comparación de métodos y una es la comparación de orígenes. Lo que yo tengo en mis manos es un house afogato, que es como un postre, ya que es una bola de helado y tiene un shot de café. Yo soy una bebé con el café, a mí me gustan las cosas dulces. No me gusta el café amargo, yo sé que ese es el bueno, pero a mí no me gusta. Así que pedí el afogato, el house afogato, como dijeron, lo voy a probar. Está muy bueno, ¿sabe? Sí sabe un poquito amargo, pero el helado le da el toque dulce. Amigos, ya nos encontramos aquí en la barra donde vamos a degustar el café. La verdad es toda una experiencia. Amigos, nos están dando una explicación súper, súper padre de todo esto. En lo que Diana está escuchando esa parte, yo les voy a contar cómo nos dijeron que se tiene que probar el café. Ustedes lo tienen que servir aquí. Lo primero que tienen que hacer es olerlo, para que puedan percibir todos los aromas. Y después, nuestro Coffee Master, porque él no es un barista, él tiene una certificación, es la certificación más alta que se consigue en un Starbucks, que se les denomina Coffee Master. Nos comentó que a él su abuelita le decía que no sorbiera la sopa, pero este café se tiene que tomar sorbiéndose, ya que al momento de sorberlo, tú ingresas oxígeno, entonces eso explota todos los sabores en tu boca, así que vamos a hacerlo de esa misma manera. Este es un café que se siente más grueso. Él nos dice que la forma de extracción hace que todos los aceites salgan y eso hace que le dé esa textura un poco más densa. Es una cosa espectacular, es toda una experiencia. Este segundo método lo hicimos, no lo hice yo, lo hice Isaac, lo hice con una máquina que se llama Clover. Esta máquina fue patentada por Starbucks en el año del 2008. El método de extracción es como si fuera una prensa, pero en vez de así va como para arriba y se extrae al vacío, entonces dice que el sabor del café es muy diferente al que probamos hace ratito. Amigos, vamos a degustar nuestro último café. Esta experiencia a nosotros nos costó 99, la otra que es de sabores o que es de cafés diferentes, cuesta 119, el afogato que pidió Diana al principio nos costó 89 pesos, la verdad pueden ser precios que a lo mejor suenen un poco elevados, pero valen mucho la pena, porque estás pagando eso, estás pagando la experiencia, siempre que vas a un restaurante es la experiencia y aquí te la cumplen y vale la pena lo que estás pagando. Eventualmente vamos a regresar acá y los vamos a traer con nosotros para que vean la comparación de sabor, pero mientras eso pasa, recuerden que se pueden suscribir al canal para que cada vez seamos más, le pueden dar like al video y pónganos en los comentarios si ustedes ya conocían este concepto. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.